¿Cómo es que decía Shar-Pei? Espero que esto esté enfocado, que los aretes no estén haciendo mucho ruido a la par del micrófono. El otro día fui a comprar, ocupaba un par de cosillas, así que fui y pensé que sería vacilón como enseñarlo y hacer un haul. Oh my God. Lo primero que les voy a enseñar es este suéter que tengo puesta. Es de Bershka. Y es demasiado cómoda, o sea, en serio. La parte de adentro es lo más suave que yo he tocado. Me encanta el color, tiene un gorrito. Bueno, en esta manga dice Always Myself. Y de este lado del gorrito dice... Ay, no me acuerdo qué dice. Lo siguiente que les voy a enseñar son estos pantalones. Los tengo puestos. Y uno puede perfectamente salir en esto y se siente como si anduvieran piñamos. Ahora, la siguiente tienda. Esto es como un crop top y es como de este material. Queda muy playero, me encanta el color. Es súper lindo, tiene detalles demasiado chivas. A mí me encanta este tipo de ropa. Es definitivamente como para usarse en la playa. Sí, porque enseña demasiado sidebook. Y si uno quiere enseñar sidebook en la ciudad, todo bien. Deme un poco de su confianza porque yo no soy tan segura en ese sentido. Dije esto porque imagínense el nivel de acoso. Ajá, esto que lo compré por internet es de la tienda Paxson. También fui a Forever 21. Lo primero que compré son estos anillos. Y yo sé que se me van a hacer mierda en cuestión de tres meses. Porque es Forever 21 y no es como joyería de verdad. Y yo me lavo las manos con los anillos y se me van a poner negros. Mis dedos van a terminar verdes. Voy a intentar cuidarlos. Qué linda diciendo voy a intentar en vez de decir voy a cuidarlos. Y de Forever 21 también agarré dos cosas ahí. Sombrales. En este momento entró mi perro a Brandy a saludarme. Así que por favor ignoren la voz horrible y cringe que hago cuando le estoy hablando. Hola Brandy, ¿estabas durmiendo? Chao Brandy. Todo lo que he estado comprando ha sido de este color. Variaciones de este color. Y también agarré este. Va alrededor del cuello. Así. Y pues sí. Se manco. Soy demasiado bajetas y entro a las mismas seis tiendas siempre que voy a multi. Y entre ellas está Bad & Body Works. Entonces me dije, voy a comprar la candela aquí, ¿verdad? Pero ninguna fragancia me convencía. Entré a Seamaco. O sea, por puro impulso. No fue como que yo dije, ok, voy a entrar a Seamaco a buscar la candela. Sino que fui pasando y vi las candelas desde afuera. Y dije, madre, hay candelas. Bueno, esto huele a rollos de canela y es una delicia. O sea, incroyable. O sea, cuando yo lo agarré en la tienda y iba caminando a la caja, lo único que hacía era esto. Y la gente se me quedaba viendo como, ay, está en droga, ¿sabes? Ya te quiero prender. Y encima compré una brocha. Una brocha para poner corrector, que es de Real Techniques. Vale la pena si les gusta que su maquillaje quede bien, pues, bien aplicado. Uh, de Pull&Bear, yo... ¿Verdad? ¿Can you talk? Yo fui al mall a buscar esto específicamente. Todo lo demás fue como... Ah, en Pull&Bear compré estas mallas, estas fishnets, stockings, whatever. Estos pantalones no vinieron con estos semelentos huecos, fue que yo los usé demasiado todos los días por un año. En Pull&Bear vi esta blusa, blusa, right? Esta blusa. Y desde que la toqué, fue amor a primera tocada. O sea, es demasiado suave, es increíble. Lo que me gustó de esta camisa fue esta frase de aquí adelante, que dice, If not now, then when. Si no es, ahora, ¿cuándo? ¿Will it be easy? No, worth it, absolutely. En Zara, este es como el único perfume que me gusta de ahí. Es un olor que no a muchos les agrada, porque no es como ni fresco, ni dulce. No es un señorado, pero es diferente. Ok, muchas gracias por ver el video. Que tengan todos un muy bonito día, tarde, noche, madrugada. Y nos vemos en el próximo video. Chao.